Hola, ¿qué tal? Soy Eduardo Legorreta, creador del proyecto La Gran Ciudad, que alberga a las marcas Un Sponsor México y Panorama. Empiezo el proyecto en el 2014 en la universidad, en el taller de cinegrafía, como una alternativa a los trabajos que había para diseñadores gráficos. Yo soy diseñador gráfico, pues los trabajos estaban muy mal pagados y decidí emprender este proyecto. Yo veía que aquí en México no estaba tan explotado o tan explorado más bien. Este lado de la ropa, sí para patinetos, sí influenciado por skate, pero que puedo usar todo el mundo. Decido hacer una línea de ropa que justo sintetice el skateboarding, sintetice la ciudad, guardando siempre una línea de diseño minimalista. Empecé pues regalando algo de mi producción a amigos, a conocidos. Veo que la marca tiene cierta aceptación y me animo a lanzarme a algún bazar en Guadalajara, tocar puertas en tiendas. Y a la fecha pues ya son 7 años de estar picando piedra. Una serie de altibajos y de vergazos, o sea es parte de. Y afortunadamente ahorita pues ya se venden en algunas skate shops de aquí de la ciudad bastante importantes. En otras tiendas en Cancún, Veracruz, Michoacán también. He logrado como abrirme un poquito de espacio ahí entre este mundo tan monstruoso de marcas. Pues sí, en cuanto al nivel de patineta en México en general sí ha subido. En gran parte por la creación de skate park y también por esta ya conectividad más rápida que tenemos con el mundo. En cuanto a cultura de patineta sí nos falta mucho. Creo que ahí no hemos evolucionado al mismo nivel. Al principio estaba muy interesado en el sector de patinetos así hardcore. Pero con el paso del tiempo pues me di cuenta que puedo abarcar más gente. Entonces ahorita la marca está dirigida principalmente a jóvenes entre 21 y 35 años. Que no solo les guste la patineta sino también disfruten de la fotografía, del graffiti, del diseño gráfico, de la ilustración. Y últimamente me he enfocado más en crear prendas que sean atemporales. Que no importa qué es lo que esté de moda sino siempre te la puedas poner y se va a ver bien. Panorama se crea porque conforme fui como subiendo lo que hacía en redes sociales pues me decía ¿Qué pedo? ¿Y las morras para cuándo? ¿Por qué te olvidas de las morras? Entonces en vez de crear como un sponsor woman creé una nueva marca que se llama Panorama. Está dirigida a 100% a mujeres y no es tan enfocada al skate sino es también enfocada a todas las morras que viven en la calle. O sea grafiteras, muralistas, fotógrafas de calle, patinetos también, fixeras, ¿por qué no? La tirada es sí tener un team de morras. Pues en este tiempecito he tenido el honor, la verdad es un honor haber colaborado con gente mexicana que también tiene proyectos importantes como tatuadores, Johan Navarro, Muta, Carlos Rivera. También he colaborado con un proyecto que se llama Canal que es un medio de comunicación canábico. Y también he colaborado con un restaurante que se llama Rabioso, está en el centro de la ciudad. Si pueden ir a visitarlo estaría chido, tiene un bowl DIY. E intento con cada colaboración crear un evento en el que la gente se lleve una experiencia chida de lo que está pasando con la marca. He procurado que mi marca tenga una serie de diferenciadores respecto a las demás. Una de ellas sería que tenga una línea de prendas básica que se produce en cantidad ilimitada durante todo el año. Y estas prendas pues solamente portan el logotipo de una forma discreta. Y a la par creo colecciones cápsula basadas en cierta temática en cantidad limitada. También tengo una promoción que dura todo el año. Y aparte, inspirado en estos menús secretos que tiene el Fast Food, pues también la marca consta de un menú secreto. Y son prendas que solamente conoces de boca en boca. Ahorita estoy junto con amigos que patinan preparando un video largo que pienso proyectarlo en diferentes paredes de la Ciudad de México. A mí me gustaría hacer un evento y proyectarlo en una fiesta y dar chupe, bla, bla, bla. Pero pues por las condiciones que estamos viviendo creo que es algo irresponsable. Entonces pienso darle un giro y proyectarlo así al aire libre, sin anunciar nada, como muy espontáneo. También vienen algunas colaboraciones importantes con otros proyectos grandes de ropa que hay en México. Estoy del lado de lo impreso, 100%. Porque me parece que es algo que trasciende. La era digital es muy inmediata. Entonces de momento puedes estar scrolleando en Instagram o en Facebook o tus redes sociales favoritas. Y ves un anuncio, ¿no? Y digamos que te gusta. Pues pasan 20, 30 minutos. Ya ni te acuerdas qué viste. En cambio algo impreso, pues aunque lo veas tal vez con la misma inmediatez y rapidez. Tú puedes votar. Pasa una semana, dos semanas y puedes retomar ese impreso porque sigue ahí, ¿sabes? Es algo físico, algo tangible. El impreso me parece algo no solo que trasciende sino necesario hoy en día. Porque no tenemos impresos en México que se dediquen no solo a la patinita sino a todo lo que está pasando ahora. Pues me gustaría agregar y pedirle a la banda si pueden darse una vuelta al sitio web que es www.lagranciudadmx.com Chequen nuestro catálogo, chequen las promociones que hay. Agradecer también a Skateplaces A por el espacio. Saludos.